hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que vayan a ver este vídeo el día de ahora estoy yo solo en la casa y primero que nada quería comentarles de que es si no estamos subiendo vídeo es porque mi suegra está un poquito mal de salud y pues estamos como más pendiente de ella y cosas así ah entonces estamos así este vídeo lo hago sinceramente para bueno hace un año estábamos allá con los bichos con el canal con la wendy así en dicha efe con la claudia la teta estábamos realizando lo que era el día del niño en aguachapío gracias a todos los suscriptores que nos habían apoyado anteriormente para poder comprar juguetes piñatas y compramos creo que fue pan de relleno lo que dimos ese día o pizza no recuerdo bien entonces ese día yo me distraccé de la tenchi y la verdad que ahorita que estaba mirando el vídeo me entró como nostalgia yo dije hace un año como cuesta tiempo de rápido estaba allá dando la alegría a unos niños a compartiendo y todo bien bonito me entró un poquito de nostalgia la verdad me entró un poquito de nostalgia pero yo dije pues yo sabe cómo lleva las cosas y pues gracias a dios hoy estoy acá casi seis meses de estar aquí en eeuu un país de muchas oportunidades estoy muy agradecido con dios con la vida con mi esposa con mi suegro por la oportunidad de estar aquí en su casa también estoy muy agradecido con david por haberme ayudado a entrar al trabajo que tengo también gracias a guillermo por haberme contratado porque en ese tiempo estaba guillermo como manager de los runner él me contrató como runner de verdad muchísimas gracias a guillermo a david también entonces aquí estoy gente es como les digo estoy recordando que hace un año estaba en el salvador y ahora estoy aquí también quería darle mis condolencias a la familia de don chiri a la familia de chirilica chirilica siempre fue una gran persona con nosotros porque desde que estábamos pequeños yo me acuerdo bien perfectamente que íbamos a nosotros le decíamos el club era como daban clases de cosmetología electricidad pintura de cosas así primero lo hacían donde la maruca la casa de maruca luego después de eso lo empezaron a hacer en la casa de ellos donde la chiqui y nosotros íbamos ahí siempre nos daban un refrigerio me gustaba tanto cuando chirilica hacía panes cuando hacía los hot dogs cuando él hacía hot dogs era como que yo más activo porque decía que recombra con el panel y yo siempre primero con la que les y que van a dar mañana y él decía si va a dar con leche o panes con salchicha o daba o daba minutas o daba por de piña o daba cosas así pero la verdad que siempre siempre estuvieron como si rica siempre fue una gran persona nunca voy a olvidar también ellos antes me acuerdo que siempre que mi papá cumpleaños él y la elena siempre me iba siempre iban a cantarle las mañanitas a mi papá siempre llegaban a despertar a las madrugadas con su guitarra acústica y la elena cantando la verdad que son buenos recuerdos los que dejó don chile a todos a todos y como les digo ahorita soy yo solo porque me es mi suegra con mi esposa andan por la clínica anda mirando a ver si le hacen un chequeo médico ahorita yo me quedé yo solo les quise hacer este vídeo antes que todo para para decirles de que no nos hemos alejado de ustedes nomás que estamos pasando situaciones un poquito complicaditas pero nada que no podamos sobrellevar entonces ahorita como toda mi casa no soy mi casa toda la casa de ellos ahorita voy a ponerme a hacer limpieza me voy a poner a pasar la vacuum luego atrapear estoy lavando la ropa voy a poner la lexa todo volumen no le he puesto ahorita porque soy grabando y por obviamente a razones del copyright no puedo no puedo como se llama a poner música todo me cate verdad entonces sí como les digo mis condolencias para la familia de don chile yo no iba a hacer ni un vídeo porque estaba respetando como lo que ellos tenían porque ellos no quisieron grabar en el velorio no quisieron grabar ni el entierro no quisieron grabar nada de su funeral y los entiendo porque a lo mejor fue es un dolor que a lo mejor no más solo uno como familia nunca me ha pasado algo así y espero en dios que no sea pronto pero que sea nunca pero yo sé que es un destino que todos los seres humanos tenemos como cualquier cosa en este en esta vida nacemos crecemos maduramos y nos marchitamos entonces todos tenemos el mismo lo mismo aquí en esta vida dios nos dio la vida sabemos cuando nacimos pero no sabemos cuando vamos a fallecer entonces mis condolencias para la familia de don chile yo me pongo al lugar de la chiqui porque yo sé que ella está sufriendo mucho el no haber podido estar allá con su papá no haberse podido despedir de él gracias a dios jamie tiene la misma oportunidad que yo tengo según ya mis papás le llega a pasar algo pero también entiendo a chiqui que ella está sufriendo mucho por porque a lo mejor ella hubiese que porque yo sé que chiqui perfectamente ella y kevin siempre han sido bien apegados a chile lica siendo que la jane y era como más apegada a la helena pero siempre lo lo quería obviamente porque era su papá o sea y yo no siento que la parte de un familiar así como su papá o su mamá ha de ser bien bien difícil bien duro yo me imagino le digo nunca lo he pasado y espero en dios que no sea pronto por mí ojalá afuera nunca pero yo sé que algún día pues nos va a tocar nosotros también pero aquí están mis condolencias para la familia de don chile nomás hay que darle las cosas a dios porque dios sabe por qué hacer las cosas y como les digo pues ahorita me voy a poner a hacer limpieza y nomás quería contarles un poquito de cómo uso aquí ya seis meses de estar aquí en eeuu seis meses citos ella octubre 8 voy a cumplir seis meses de estar aquí como si nada el tiempo está pasando muy rápido la vida se está yendo muy rápido y para las personas que preguntan cuándo voy a ir al salvador primeramente dios todavía no sé pero primero dios va a ser el otro año que fecha no sé no tengo una fecha específica de decir voy a ir tal fecha porque no sé todavía si voy a estar vivo para empezar no sé si voy a tener salud no se debe tener dinero no sé no sé todavía entonces no puedo darles una fecha específica pero si primeramente dios el próximo año que viene voy a estar con mi familia nuevamente primeramente dios me hubiera encantado hacer con ellos este 31 de diciembre pero los vuelos estaban hasta por la nube mire uno y estaba en mil ochocientos setenta y cinco dólares por persona imagínense y somos dos eran como cuatro mil dólares en los dos sólo de vuelos aparte lo que hay que ir a gastar allá por comer y todo entonces dije yo no mejor no hasta el próximo año primero dios yo sé que me va a doler no estar cerca de mi familia me va a doler muchísimo pero ah pero yo sé que ellos están bien yo estoy bien estoy alrededor de gente que me quiere entonces creo que voy a estar bien entonces y si preguntan cómo van mis clases de inglés pues voy más o menos gracias a mi padre celestial estoy tratando la manera de hacer las cosas bien de ir agarrando lo poquito que voy a ir escuchando y así entonces gente no más nada más que decirles espero que no se salten los anuncios y se sigan suscribiendo muchas gracias cuídense muchas bendiciones nos vemos hasta la próxima y recuerden que no nos hemos olvidado de ustedes ok no nos hemos olvidado de ser adiós adiós